Que es como, o bien del aula, mira, se me está viendo a la cabeza, hoy que esperamos a Natalia de Molina, que el homenajeado de este festival es Javier Cámara, que en esa, mira, estamos viendo a más, mientras intento recordar, porque... A más compañeros. A más compañeros, sí. Mientras intento recordar... La mítica del Cruz de los Poetas Muertos, Médicas Peligrosas... Pero es incomodillo. Sí, es incómodo. Mira, estamos viendo a Antón, a ver si para decirlo yo bien, Antón Wilson. ¿Tupinzen? ¿Tupinzen lo has dicho muy bien, en serio? Es que es como cuatro consonantes seguidas. La compramos vocal. Esta alfombra hay que comprar vocal todo el rato. ¿Tupinzen? Viene muy guapo, viene muy inglés. Sí, eso. Viene muy inglés porque otro de los protagonistas de la jornada del festival es Operación Barrio Inglés. Barrio Inglés. Una serie, ya hablamos también que hay una sección donde se presentan series, y una serie que próximamente podremos ver en RTVE Española. Y tiene un repartazo.